Así que es como una especie de viaje Tengo una prevención de que hayan venido preparados Para el viaje Con todo lo que necesita un viaje Todo natural, claramente, ¿no? Pero igual me refería a marijas Livianos Vamos a ir por el campo, la verdad Vamos a ir por el campo ¡Gracias por ver! El sol se esconde, donde jamás lloran mi corazón. Me confesaste, un amor sin proteínas, mi adolescencia nos lo declara, ahora que todo es más perversa. Me confesaste, un amor sin proteínas, mi adolescencia nos lo declara, ahora que todo es más perversa. ¡Oye! Pueblo, chido, infierno, grande, somos caballos salvajes, ya brisa, ya nos puede venir. Pueblo, chido, infierno, grande, somos caballos salvajes, ya nos puede venir. Pueblo, chido, infierno, grande, somos caballos salvajes, ya brisa, ya nos puede venir. Pueblo, chido, infierno, grande, somos caballos salvajes, ya nos puede venir. Pueblo, chido, infierno, grande, somos caballos salvajes, ya nos puede venir. Pueblo, chido, infierno, grande, somos caballos salvajes, ya nos puede venir.